Música Hola Platinitos Soy Messi, bienvenidos a Manqueros Estamos aquí en el episodio número 3 de la estúpida serie de mods, y bueno Platinitos hoy os espera un episodio cargado de cosas suculentas ¿Qué? What the fuck? Música Música ¿Qué pasa conmigo? Ha llegado la que a pausas Venga planea por aquí ¿No tenías permiso para aterrizar en estos terrenos, compañero? Ah, pues me voy, venga, hasta luego Mira, mira Pero será troll, tío Pero vente para aquí, quiero una broma, Manuel Manuel, no te vayas Míralo, mira lo que viene Un troll, tío Bueno, estamos aquí en el episodio número 3 De la estúpida serie 2 Nos encontramos en el señor Manuel Estamos grabando por la mañana Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, compañero? Muy bien, ¿y tú qué tal? No, no, no No te casas conmigo, no No, no Why not? Todavía no, todavía no Somos jóvenes e inexpertos Me va a que intriga este Fuera de aquí Bueno, diréis Masi, ¿en qué lugar te encuentras? ¿Qué sitio es este? Pues bueno, ya sabéis que en el anterior episodio os dije Quiero mudarme de sitio Quiero encontrar ya un lugar para hacer mi casa Y por fin A un huevo de distancia O sea, me voy a sacar aquí el minimapa O sea, mirad todo lo que me recorrí Desde mi casa antigua hasta esta nueva, ¿vale? Estuve ahí moviendo los cofres Dos horas y media Trayendo los animales y todo ahí con el TP Con esto del minimapa Y bueno, a ver Esta sería mi casa antigua Veis que aquí está la casa de Exi La casa de Ipo y tal y cual Y me vine por aquí Hice todo este recorrido Todo esto aquí Pipa, 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 pipa Y al final encontré este poblado Dije, este sitio es el mío Entonces estamos a 4.500 bloques de mi casa antigua O sea, eso es una caminadita, Manu Se te ha ido un poco la olla, ¿no, compañero? Un poquito Pero bueno, merece la pena Porque este sitio está súper, súper bobo Ya veis que aquí está todo Está el minimasi Mira, que no lo conocías Mira, este es minimasi Hola, ha encantado Miniyo Es Miniyo Sí, es Miniyo Es un troll No, es Miniyo No, es Miniyo No, es Miniyo No, es Minimi Minimi Voy a trobar el minimasi Que por cierto, me habían dicho que era Charlie, tipo Como era así un masi chiquitito Debería ser Charlie Puede ser Charlie Puede ser Charlie, ¿eh? Bueno, estamos ahí con Charlie Come Está apagado Creo que se ha quedado sin pila el Charlie, ¿eh? ¿Te lo comió? Charlie come Luego aquí detrás tenemos al Podo Podo Que está soltando huevos Y no sé por qué lo suelta tan aquí Luego aquí está la maldita cabra Eustaquia Que estaba aquí con Shinchan y con Honoka Pero la cabra, tío, no sé si salta más de un bloque y medio Y se ponía aquí por fuera de la base a trolear Pues arrestada, tío, cabra Eustaquia esta Por cierto, hay un bus con las riendas estas Con el Golden Lazo Y es que si pillas un mob que tiene nombre Como que lo duplicas, tío Es súper raro Yo tenía a lo mejor cuatro Sí, sí La cabra y con cualquier cosa Pero es que aquí tengo a la sorpresa En el Golden Lazo Entonces no lo puedo hacer Ya tú sabes Ah, es verdad, es verdad Yo también tengo aquí mi sorpresa En la red Safari El Golden Lazo y el Safari, tío Aquí teníamos todas las vacas que tenía Esto lo encontré ayer en la mina Porque ahí ya veréis ahora Todas las cosas que hay ¡Bueee! Pobre vaca, ¿qué te ha hecho? Puede salir aquí que tienes una puerta Pero bueno, a ti no te hace falta puerta O la vaca o tú O sea, ¿qué prefieres? La vaca, la vaca, la vaca Y bueno, me encuentro en este sitio Manu, porque aquí al lado Tenemos un poblado de gente muy maja Y un poblado que está medio bugueado Pues ya ves que aquí el cementerio está volando O sea, las tumbas están colgando Los muertos ahí Madre mía, lo bien que se está generando el poblado Si fíjate que Si te fijas, ves ahí las piernas de la gente ahí colgando O sea, del cementerio Tenemos aquí el cementerio Y luego sería un poblado normal de Minecraft Mezclado con Oye Cositas Oye, oye Diga que aquí está tu amante Cándido del bañil Cándido del bañil Oye, a ti te gusta que Cándido te repare las tuberías Que le da el bañil Oye, ¿quiere una broma? Toma ahí Ese es el mejor que he oído Mira, mira, mira Cándido Dice que soy gracioso Qué alegría verte Ese es el mejor que he oído nunca Gracias Cándido, te quiero No le pegas a Cándido Déjalo, que es mi amigo Cándido es mi amigo Él me quiere Alex, el guardia Qué mentiroso el Cándido, ¿sabes? Lola, la bibliotecario Un regalo ¿Qué es esto? Loool Loool Sharnes 3 ¿Sabes que tengo libros ahí de Sharnes 3? Podemos hacer un Sharnes 4 con esto Yo es que tengo el Sharnes 5 Mira ¡Dios! Mami, menos mal que tengo el cubo de agua encima ¿What? ¿Se ha bugueado? Vale, ahora, perfecto A ver, entonces esto sería un poblado normal del Minecraft Pero también está mezclado con esto del Minecraft Con Salais Que de hecho aquí Mira, aquí está León, el minero que tiene un bebé en la mano Madre mía, pero... ¿Y? ¿Y tu mujer dónde está, señor? ¿Y por qué se te cae el niño así tan pequeñito en una mano? Esto es un sobrado, ¿eh? Interactuar Sí, sí, no No creo que explotase solo ¿Qué explota que dice este hombre? ¿Qué está hablando? Está loco Bueno, dejémosla ahí Ese es Leo Leo el minero ¿Era? Leo el minero Luego aquí tenemos una especie de horno Me dijo, Manu Yo es que no sabía que era esto O sea, Conan El otro día estuvimos explorando Es el horno del Tinker's Contro Claro, yo esto lo vi el otro día Cuando estuve explorando con el Conan Y me dijo Llévate las mesas estas Pero no me dijo que esto era un horno Y no sé por qué Hay como una fiesta dentro del horno Y aquí está todo el pueblo metido Creo que tienen frío Encendemos el horno Oh, mira, también tiene un bebé Cleo la guardia Miguel el guardia José el guardia ¿Qué pasa? Aquí están todos los guardias Mira, mira Bárbara la guardia Cleo la guardia Ignacio el guardia Bárbara la guardia Ey, el Nopax Hacker ¿Qué es que el Nopax? Si no me estás pegando, loco ¿Te estás pegando? No, no Te veo quieto en el sitio volando ¿Dónde estás? A que se me ha petado el Minecraft, loco Sí, se te ha petado el Minecraft ¿Se me ha petado el Minecraft? No puede Poca broma, compañero Me ha petado ahí está, amigo Estaba grabando Conexi WillHC, tío What? Conexión lost Time out Bueno, voy a entrar Dream Minecraft Dream Minecraft, tío What the fuck O sea, ahora para que no me entre, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Pero es raro Porque yo estoy hablando contigo Y no... No, no Es el Minecraft, solo Yo dándote con el puño Para tirarte en el horno Y tú sin Nopax, ¿sabes? Yo ahí plan ¡Hacker anti Nopax! No me entra, loco Forfield Report Voy a refrescar Creo que no, que no No me fuzca Ahora, 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 ahora Vale, perfecto Para adentro Lovinín Hay caídas en directo Venga, que esto no cuente Ahora sí ¡No! Caldero, papu ¡No! Da igual, da igual Hago la táctica ¡Madre mía! ¡Qué nivel! Abañase un poco Que ahí ya huele un poco A humanidad Mira cómo salta en todo Yo también quiero ¡Yuhuuu! Uy, 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 Manu Cuidado que te van a meter Manu, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Calla! ¡Ay, Dios mío! Bueno, aquí tenemos esta casa, tío O sea, esto está súper guapo Yo lo vi Esta era la casa a la que me quería mudar yo Sí, está súper guapa ¿Te acuerdas que lo dije ahí, eh? Está súper guapa, sí Pero es que No sé, me da penita Porque sé que también aquí va a ir gente Y van a estar entrando y saliendo todo el rato ¿What the fuck? Hola Hay como una puerta invisible aquí Mira Mira Yo pensaba que nos habíamos chocado nosotros No, no, no Es una puerta Ah, por cierto, hay una casa media rota Aquí cosas en los cofres Hay panes Luego allí hay patrones En estas casas, tío Hay patrones de estos para hacer cosas Del Tinker Construct Que ya iremos investigando Porque hay tantos mods Y hay tantos por hacer Que al final Si nos vemos una cosa Luego por la otra Mira, aquí Solo Ah, sí, es verdad Que estoy hablando de ring No, aquí 53 páginas Me sale a mí que tengo Porque yo tengo el esto bien grande ¿Sabes? O sea, tenemos, vamos Mod para aburrir Y luego, pues Estaba buscando una zona Porque yo quería estar aquí Cerca del poblado Solamente esto esté remodelándolo Y tenemos un problema Con esta serie de mods O sea, francamente Lo dice Manu Lo digo yo Lo decimos todos Estamos tan viciados A la serie de mods Que queremos estar jugando Todo el día Pero, ¿qué pasa? Que no queremos estar grabando Eh, otra vez que Si quiero pedirte en matrimonio No queremos estar grabando O sea, no queremos estar avanzando Sin grabar Entonces, yo ayer Quería grabar serie de mods Sí o sí Porque es que ¿Qué pasa, vale? Yo aquí lo tengo todo hecho O sea, lo tengo todo movido Pero es que, por ejemplo El horno El coke oven, ¿vale? Con el que hacía Este carbón de aquí No lo tengo construido De hecho, aquí tengo Los materiales Que tenía en la otra casa Los minerales Así Las máquinas Están aquí Están aquí puestas al tuk-tun O sea, sí Funciona y tal Están exactamente iguales Porque tengo aquí En la mochila La llave inglesa Pero es que este sitio Está un poco chofe Entonces necesito empezar A hacer la casa Acabate de cambiar de tema Muy hardcore, ¿sabes? Porque ¿Qué dicho? Tú solo te cambias de tema Estabas hablando De lo de Que quería grabar Ah, sí De mod y tal y cual Y de repente empiezo a hablar Claro A ver, no, no En verdad está relacionado Digo que es que Como empecé a colocarlo todo Esto estaba colocado al tuk-tun Y no podía ser el horno Y es que estaría bien Empezarse la casa Para hacer la sala Y hacer la sala de los hornos La sala de las máquinas Y todo eso Entonces Seguramente empieza A construirla aquí dentro Voy a hacer la casa Dentro de la montaña Oh, no, no Es que si te fijas Yo soy el negro, tío Y tú eres el moradito ¿Te gusta? Yo soy la mamá ¿Eres guapísimo? Nueve meses después Salió un mini yo Mini me Pero está un poco quieto ¿Qué le pasa? Está triste ¿Qué le pasa a Mini? No sé, tío Echale un poco de agua A ver qué le pasa a Mini Le falta vida a Mini, ¿eh? Sí, le falta medio corazón No sé por qué, tío Tenemos que echarle una poción De algo ¡Mini! No se cura solo Por cierto Que no lo había enseñado Ya me puedo montar en Shin-chan A ver si puedo A Shin-chan A ver, tengo que hacer así A ver Shin-chan Vale, venga Masi quedando mal Desde el 2016 No, a ver A ver Es que tengo que darle No, es que tengo que darle Con el shifting Pero es que luego Si mantengo el shifting Me bajo Es un lío O sea Cuesta un huevo montarse A ver, compañero Yo quiero subirme Madre mía, Manu No me deja subirme Shin-chan ¿Yo me puedo llegar a subir? A ver Si Tienes que hacer shift y clic ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me llevo el elefante marchoso Papu ¡Hasta luego! Acuéntate a tu casa Por curiosidad ¿Está muy lejos? Es que lo mejor No lo puedo mirar Voy a dormir No sé En el minimapa No tienes O sea, si miras hacia el punto O sea, si miras hacia el punto Te dices a cuántos bloques estás Dime ¿Sabes que para subirte al elefante No hay que apretar el shift, mongolo? ¿Y cómo me subo entonces? Simplemente mira la caseta del elefante Y le das clic Y ya A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Team shift ¡Oh! Vaya retraso Tío, era joven e inexperto ¿Vale? ¡Ostras! Alguien está tirando huevos Ha salido con efecto el huevo Que esto no es Halloween, tío Por cierto ¿Sabes una cosa que me dijeron ayer Del elefante? ¿Sabes que puedes picar con el elefante, loco? ¿Cómo? Le pones como unos cuernos de diamante Y el elefante pica O sea, lo metes en la mina contigo Y pica, loco ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí O sea, no sé cómo se hace Es que a lo mejor Si pones elefant No sé cómo es Eh... Diamond Unos cuernos, tío Que se los pones al elefante Y picas, loco ¿Qué dices? Que sí, que sí No sé si a lo mejor ya viene equipado O si no está con los mods A lo mejor es de otro mod Pero me habían dicho eso O sea, que si sabéis, por favor Decidlo en los comentarios Y así, pues Picaré con el elefante, loco Que eso puede estar súper chachi Entonces ¿Qué pasó anoche? Anoche estaba yo solo en el servidor Me traje las cosas Y dije, venga Vamos a limpiar un poco esta zona Para luego empezar a hacer la casa Ahora vengo Vale, ahora viene Manu Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo... Ah, vale, que te vas a la casa Vale, yo pensé que te iba o algo No, no, a la casa, a la casa Empecé a bajar por aquí Que pues, tengo que picar esto de aquí Y... Eh... Empecé a ver cueva Y cueva Y yo con la antocha de la mano Y cueva Y cueva Me encontré a un Isaac De estos que me ha reventado el culito por aquí Es que el Isaac, tío Te revienta, vamos Lo que no está escrito El Isaac te da amor, papu Estuve aquí todo el rato iluminando Y luego por aquí Creo que fue Si no me equivoco Sí, aquí Toma, pedazo de rabín O sea, hay que explorar todo esto Ahí tenemos Una clarez Que supongo que hay lava por ahí Esa rabín sigue por ahí Aquí tenemos un Creeper Adiós, señor Creeper No, espérate Yo creo que al Creeper Lo puedo matar de dos yo ya A ver Creeper, Creeper Ahí está, perfecto Cuidado, compañero Pero es que no nos quedamos con esto solo Sino que Si no me equivoco Por esta zona Hay otra fucking rabín O sea En la otra casa No había cuevas Y aquí está el otro rabín Y aquí Ahora mismo Tenemos dos rabín Es que mira esto O sea Dios Dos rabín en mi casa Nada, es que me tiré O sea, me tiré en plan Mira, así como sé Cruzar una raíz con estilo, tío Hostia, hay aquí que había Aquí he visto ¡Oh! ¡Masi! ¿Qué has visto? Hay plantas de esas de experiencia ¿En serio? Aquí no hay nada Aquí no hay nada No mire ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay nada No hay nada ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya está, nada, nada, nada ¿Qué había? ¿Plantas de experiencia seguro? No había nada Mira lo que había ¡Ah! Que me hago daño, tío ¡Bien! Ya por fin no tendré que ir A gitanear tu experiencia ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo todavía te...? Toma, te regalo una rienda ¿Cómo todavía te ha dejado ahí, tío? Por cierto, tío Que no hemos enseñado Lo que tenemos que enseñar, Manu ¿De qué? ¡Ah! A Casimiro Y a Varisto ¡Evaristo! ¡Casimiro! Son hermanos de Melo, fíjate Evaristo y Casimiro, tío ¿Y enseñamos por qué son Evaristo y Casimiro? ¡No! De momento no, de momento no Vale, bueno Son Evaristo No, esto es la reina Evaristo y Casimiro, ¿vale? No enseñamos por qué Son nuestros aldeanos troles Pero bueno Son unos aldeanos muy troles Tío, que aquí se ha hecho hielo ¿En qué bioma estamos? En un forest No, en las cuevas hay hielo En casi todas, ¿eh? ¿En las cuevas hay hielo? Así, por la cara Sí, sí, sí Por la cara Ah, vale, vale Pensaba que estaba en un estrenjilo o algo ¡Ah! Vamos arriba Vamos arriba Que es que Quiero visitar a tu elefante Guiño, guiño, codo, codo ¿Qué has encontrado, tío? Me das miedo Bueno, a ver Yo hago rápido Yo aquí hago Y ya estoy en mi casa Y hago Y también Más así ¿Qué? Son los cuernos de diamante, ¿no? ¡Oh! Espérate, espérate Esto pasó muy épico Tú sabes que era súper fácil de craftear Cuántico diamante y una rienda, tío Yo Chicham, me cago en tu pack Que no me deja Métete el eléctrico del elefante Y mira hacia arriba Y aprieta click Que no Con la mano vacía Que le estoy andando con la mano vacía Macho ¿Qué hago? Mira ¿Sabes qué? Creo que es por el espacio que hay aquí ¿Tú crees? Sí Mira, me sube Ahora, ahora Llévate What the fuck Que me lo estás rompiendo todo, loco Cuidado, ¿eh? ¿Cómo que estoy rompiendo todo? Que sí, que sí Has roto la valla esta, fíjate ¿Qué dice? Sí, sí, sí Cuidado, ¿eh? Ostras, Jonoka No, Jonoka Me cago en tu pack No Pa' acá Pa' dentro Vale Hay que saber conducir ahora Porque si no te cargas todo, ¿no? Hay que saber conducir Hay que subir Y bajar Vale A ver, Casimiro Usted se cae ahí dentro Jonoka, vente pa' acá Espérate, espérate Jonoka Jonoka, vente pa' acá Mira, mira Acabo de guardar a Jonoka Y se me ha duplicado Con lo cual ahora la mato Los cuernos estos Se los tienes que quitar Y ponérselos solo de vez en cuando Porque esto es una locura, ¿eh? Mira esto ¿No así? Cuidado, cuidado Que no me rompa Que cuidado Toma, toma Usalo tú, usalo tú Espérate, espérate A ver, ¿esto se lo podemos quitar? ¿O no se lo podemos quitar? Se tiene que poder quitar Porque si no es una troleada, ¿eh? Es que si no va a ser el intocable, ¿sabes? ¿Cómo le quito a los cuernos, loco? Eh, con el inventario del caballo Apretala, ¿eh? No, no, no No hay inventario del caballo, ¿eh? ¡Buah! Pues la cagamos, ¿eh? Bueno, la cagaste ¿Qué coño? Yo estoy lejos de aquí Dios mío Es que esto es como el... Mira, mira, mira Espérate Quieto, quieto, quieto Voy a quitarle los cuernos Un momento Quieto Fuck Es que... No, no, ¿eh? No se puede, creo Madre Pero más al elefante de la muerte El que... Vamos Es más... ¿Eh? Sin chamba, no tijeras Todo lo que toca, lo destruye, tío Madre mía Pues ahora tienes que tener un cuidado Con el elefante Que no es ni medio normal, ¿eh? Sí, ahora voy a tener que aparcarlo aparte, ¿sabes? Oye, elefante 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 Dios, no me quiere, tío ¿Por qué? Encima la te diamante Madre mía, madre mía El elefante ese va a ir haciendo un destrozo por todos lados Tío, a ti te vas a subirte A mí no me deja A mí no me quiero o algo, ¿sabes? Eh, eh, eh... ¡No, no, no, no! ¡No, me cago en Tupac! ¡Deja de montármelo todo! Que ha sido el elefante solo Tío, me cago en el elefante, tío ¿Ahora qué vas a hacer con el elefante? Espérate Quita, bájate, bájate Bájate un momento Bájate un momento Vamos a guardar algo del lazo, tío Bájate, bájate Espérate, espérate ¿Y si hacemos un túnel aquí? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Pues mira eso, tío ¡Ya está! Tengo unas niñas, Manu Vamos a montar una empresa de demoliciones Demoliciones y chan Tío, yo no me hago responsable de lo que está haciendo tu elefante ¿Qué? ¡No! No, si lo tengo en el Golden Lash Lo que pasa es que se clona Mira, toma Por si algún día que no es un elefante Toma Que sí, que se duplica Tío, está bugueado ¿A mí se duplican los objetos? No, pero como maté al elefante Pues se quedaron los objetos del elefante ¿Sabes? O sea, yo ahora sí saco al elefante Sácalo, sácalo No, no, ya está comprobado Sale con las cosas otra vez ¿Sale con las cosas? O sea, que vuelve a tener el cuerno de diamante y todo ¿No oye? Sí, sí Está bugue A ver, ¿dónde está la tierra? Tierra, tierra, tierra Vamos a arreglar el estropicio Pues ya veré lo que hago con ese elefante No sé ¡Hostia, Masi! Que se me escapan las vacas, loco Dime, dime ¿Masi? 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 ¿Qué? ¿Qué se te ha ocurrido? Escúchame, se me acaba de ocurrir algo Así, en plan de Podemos ser los malditos hackers de esta serie ¿Por qué? Ah, hacemos un ejercito de elefante No, 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 no Piensas en pequeño Aquí hay que pensar en grande, ¿vale? Buscas un burro Lo domesticas Le pones un cofre Llenas el cofre de diamantes Metes al burro en el lazo Sacas al burro Lo vuelves a meter en el lazo Lo vuelves a sacar Lo vuelves a meter Y tienes una fábrica de diamantes infinitos ¿Qué te parece? ¿Tú crees que se funciona, loco? Yo creo que sí, eh Ostras Para coña ¿Me estás diciendo tú Que se clonan los objetos? Sí, se clonan los objetos? Pero, claro A lo mejor se clonan los adentro Porque Madre mía, compañero ¿El elefante no tiene inventario o no? Yo creo que sí, eh ¿Tiene inventario? Yo le puse cofre Espérate, toma A ver, a ver De lo que te di yo Te di Hay algo que es para ponerle cofre Espérate, toma, Manu, toma Me sobró esto Toma, coge eso Coge eso que es lo que me sobró Elefant A ver Elefant Esto El elefant chest Se hace con lana Dos cofres Espérate, espérate Espérate que los vamos a ver Espérate Espérate Dos de lana A ver Dos de lana están en Aquí En Dropbox Hostia, pero En el caso de que esto funcione Esto No sería muy legal hacerlo No, no sería muy legit Pero bueno ¿Sería troll o no sería troll? No sería legit Seems legit A ver Vamos a hacerlo ¿Tiene height? Yo no tengo height, creo ¿Cómo que height? El cuero ese especial A ver si tengo Ah, sí, yo sí tengo Yo sí tengo De matar De matar a Cuando estuve trasladando A ver, voy a hacer aquí Esto Cuando estuve trasladando A los animales Clonea Al caballo Digo, decir Al elefante Pues te robo ¿What? Ah, vale, vale, vale Que tú me puedes robar De verdad Vale, ahí está Voy a sacar al elefante Espérate Vamos a sacarlo No, pero lejos, lejos Que te la lía, nigga Sí, sí Vámonos, vámonos Vámonos aquí Vámonos lejos Vale verga la vida A ver Vamos a verlo Es que no quiero irme muy lejos Mira, aquí Yo creo que aquí está bien Mira Ahí está Y ahora A ver si Sí, sí, sí Lo tienes Tengo una llave Uhhh Ya está Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Espérate Tiene una llave encima Dame algo Toma, toma Vamos a probar con esto Un enderpearl, un enderpearl Quiero probar eso A ver, a ver Pero tengo que usar la llave Si no, no puedo Tú tienes una llave, no, no No, no, no El cofre es solo tuyo Vale, vale, ya está Ahora vamos a probar, eh Mételo en el lazo A ver Ahora lo clono A ver Sí ¿Qué dices? Yo tengo un enderpearl No, mira, mira Toma, toma, toma A ver Esto no hay que hacerlo nunca Pero bueno Ya que estamos Vamos a hacerlo una única vez ¿No, compañero? ¿Has matado al otro elefante? Sí Vale, a ver Mételo en el cofre A ver Espérate Ahora Coge las cosas Sí, ya lo he sacado ¡Dios! ¡Lol! ¿Qué me estás contando, loco? Ya está Ya puedes matarlo si quieres ¡Dios mío, loco! ¡Qué chetada! What the fuck Oye, ¿y esto que me lo tomo? ¿Los corazones? ¿Esto me los veo? ¡No! Dios mío, tío Los corazones Eso hay que hacer un crasteo What the fuck, tío ¡Hackerman! ¡Somos los hackers de la serie, tío! ¡Lol! Las cosas que se me ocurren Compañeros ¡Lol! ¡Madre mía, tío! No sé, ahora mismo Me he quedado en plan What the fuck, ¿sabes? Los bugs Hombre, a ver Más, si tú me puedes hacer un favorcito Así, ya que estamos en directo Y es la última vez que vamos a hacer esto ¿Me puedes sacar dos corazones De eso extra a mí, papu? Toma, toma Cállatelos tú Eso es pa' ti ¿Tú no los quieres, en serio? Nada, cállatelos pa' ti No sé Ya está ¡Dios mío, loco! Bueno, mira Te he sacado dos stats de Enderpearl, ¿no? ¿Qué más quieres? No, si la Enderpearl la verdad es que viene perfecta Para ser el libro aquel que tenemos que hacer de los 3 Para ser miles de crafteos, ¿eh? Para que si todo hace falta Enderpearl Oye, ¿qué? Mi cama La destruyó el elefante Oye, una cosa ¿Tú plantaste el lirio? Sí Ah, vale Tarda 7 días y 7 noches en darte una Enderpearl Dios La va a tratar la vida 1, 2 y 3 No hay igual Me hago una cama Fucking elefante Es que la lió O sea, menos mal que Hostia, qué guapo lo de clonar Que se me ocurrió Tú eres Es una mente perversa, ¿eh? Madre mía A clonar cosas A ver Es que le metes un stats de diamante Y sacas dos stats de diamante Es que es brutal, tío What the fuck Hay que pedirle a los Cuiplatanitos, tío Que no le digan a nadie esto, ¿eh? No, no Y nosotros No lo vamos a hacer Porque es que es muy guarro Esto no lo vamos a hacer Pero tampoco queremos Que nadie vaya haciéndolo Porque si no son Es una manera muy fácil De conseguir todas las series, ¿eh? Hombre, y que lo diga Y ahora, ¿cómo sabréis que no lo hacemos? Pues te tengo que enfiaros De nuestra palabra Bueno, yo no tengo elefante Si no veis un burro cerca de casa Es porque no lo hago Si no veis un burro volando Pero, tío Casimiro deja bailar encima del bloque Me cago en Casimiro Casimiro Es que, ¿sabes qué pasa? Casimiro echa de menos a Evaristo Toma Juega, Casimiro ¿Quién es quién? Si no me lo haces, ¿quién es quién? Es imposible What? No, no, no te bugues, vaca Dios, ahora solo tengo tres Espérate Bueno, ahora hay que reproducirla Yo creo que vamos manejando esto por aquí Demasiadas emociones por hoy, ¿eh? Dios mío El fucking elefante O sea, el menú ha tratado Por lo de los cuernos, ¿eh? Madre mía, madre mía Bueno, voy a poner aquí Una antorchuela Así que, bueno, plantonitos Yo creo que vamos manejando este episodio De la estúpida serie de mods Ya sabéis que si queréis Más episodios Posiblemente dejar un likecito Que no cuesta nada La verdad que este episodio Ha estado muy guay Simplemente para el siguiente Ya estemos haciendo la casa O empieces ya A hacer cositas por ahí Para hacer todo el horno y demás Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Tenéis como siempre el canal de Manu Y de todos los integrantes Abajo en la descripción Y nos vemos Chao, 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 chao Hackerman se despide ¡Adiós! Chao, chao Chao, chao Chao, chao